Entonces, un jugador de Fate que me dice Oye, yo no entiendo, Ricardo, por qué con los palos cortos fallo por la izquierda Bueno, pues es uno de los problemas que tienen los jugadores de Fate Este, justo el que me está planteando ¿Y por qué? Esa es la clave, que este jugador entienda por qué le ocurre esto Para hacer un Fate, la línea del swing se mueve ligeramente de fuera adentro Es decir, tiene línea de pull ligeramente a la izquierda Pues decía que el jugador de Fate, claro, tiene línea de pull Cruza de fuera adentro y la cara del palo llega abierta Se sitúa en el impacto a la derecha de su línea de swing Y eso provoca Fate Salida por la izquierda y ligero efecto hacia el objetivo Claro, por qué a este jugador, cuando digo jugador es jugador o jugadora Es genérico, porque podría haber sido una jugadora ¿Por qué le ocurre esto? Bueno, bien, porque la línea del swing se sigue moviendo de fuera adentro Línea de Fate Pero claro, los palos abiertos tienen una particularidad Con respecto a aquellos que son más cerrados Y es que contra más abierto es el palo Contra más grados tiene Más abajo conecta con la bola O sea, conecta con un punto mucho más bajo Que un hierro 6 Que se acerca al centro de la bola Al centro de la bola Y un drive que conecta prácticamente por el centro Entonces, el drive es el que produce más efecto lateral Pues decía que el drive, claro, por lo recta que es la cara Conecta casi por el centro de la bola Y produce mucho side spin Mucho efecto lateral Pero claro, un pitch o un 58 grados Conecta muy abajo de la bola Y entonces genera muy poco side spin Y lo que genera es más back spin Efecto de retroceso Y cuando ocurre esto La línea sigue cruzada Pero claro, la bola no se desvía hacia la derecha Por eso este jugador falla por la izquierda Algo que veo muy habitualmente En muchos jugadores Y de mucho nivel también Que juegan ligeramente al fade Y que fallan los pitches y los sanes Un poco por la izquierda Y esta es la explicación técnica Siempre digo que la bola no entiende de golf Reacciona a lo que le hacemos Bueno, le hace el palo Y nosotros lo guiamos Y esto es lo que ocurre con un palo abierto Si yo quiero hacer fade Pues lo que normalmente ocurre Es que la bola acaba A la izquierda del objetivo Sencillamente porque no se va a desviar A la derecha Por el punto de contacto Del palo con la bola Y es bueno Que el jugador lo sepa Es decir, este jugador Debería saber Que le ocurre esta situación Y por esta causa Y entonces, bueno Intentar corregir en este caso La línea del swing Y él, bueno Me puede decir Ya, Ricardo Que si yo Mi línea del swing Es igual para todos los palos Bueno, pues posiblemente A lo mejor Podrías intentar Dar golpes Un poquito más Al draw Para neutralizar La línea del swing Pero si no Vas a acabar A la izquierda ¿Por qué siento Que cada vez juego peor? Esta es la pregunta Practico tres veces por semana Pero antes Mi bola Iba a la derecha No Mis bolas Iban derechas Y ahora Para la izquierda Bueno Están muy bien Estas preguntas Porque Tienen mucha relación Con la introducción técnica Del otro día De las leyes de impacto Le responderé Sin ver Pero entiendo Perfectamente la pregunta Y no es difícil De responder Mira, Maxi Cuando Cuando tu bola Iba recta Es porque En el área de impacto El palo Estaba haciendo Las funciones correctas Es decir Básicamente Para la dirección La cara Y la línea Coincidían Bastante En dirección Al objetivo Si ahora Tus bolas Que iban Rectas Ahora van a la izquierda Si solo van a la izquierda Es decir Tienes línea de pull Pura Sale por la izquierda Y no se desvía nada Seguramente Estás cruzando Ligeramente De fuera Adentro También es posible Que la cara Del palo Esté llegando Un poco cerrada Orientada A la izquierda De tu objetivo En el momento De golpear Si es más cerrada Que la propia línea Entonces Sería pull hook Saldría por la izquierda Y se cerraría Estoy intentando Añadir más detalles Para que Para darte más información Y que te puedas Identificar Qué es lo que está ocurriendo Pero podríamos decir Que antes La cara del palo Y la línea del swing Coincidían con el objetivo Y ahora no La línea Y posiblemente La cara También estén Ligeramente orientadas Hacia la izquierda En el momento De golpear a la bola Y ahora Tú Maxime Podrías Hacer la siguiente pregunta Porque es una Respuesta Totalmente técnica ¿No? Claro ¿Y por qué? Si yo pegaba recto Ahora ¿Por qué? Bueno Los swines se mueven Fijaros A la vuelta del verano Me han llamado varios Varios alumnos míos Urgentemente Que necesitaban ir a urgencias Oye He estado todo el verano Jugando Y me he salido de swing No digo que sea tu caso ¿Eh Maxi? Pero Pero ojo Porque Jugar mucho Y esto ocurre En todo tipo de jugadores Y a los muy buenos También Los swines Se acaban descompensando O sea Es la razón De tanto jugar Los swines Se mueven No Ni siempre son Digamos Mediocres Ni siempre son Muy buenos Incluso los mejores jugadores Del tour Fijaros Que tienen Momentos muy buenos O rachas muy buenas Y otras no tanto Y no solo es por el pat También es por el juego largo Ahí ves Yo le he oído decir A Sergio García Magnífico jugador Hace muy poco Este verano Decir Oye tú Me doy vergüenza De mí mismo Es que no pego Un golpe sano Y es Sergio García Su swing Pues tenía Alguna descompensación Música Música Gracias por ver el video.